Bueno, interpretaremos seguidamente Veneno de los hermanos Cristóbal El reto y el limón sonido Mi cuerpo se desliza Se tienen con caricias El frío del teatro Mira el teíste Que a veces causa Igual que el de la hiela Que jugó a una presión A veces me pregunto ¿En qué estaba pensando? El día en que mis ojos Se pinta a mentir No me perdonan El haberte mirado Del mar que me he encontrado Su nombre va a elegir ¿Y sabe en qué momento Me gané la muerte de esto? ¿Y sabe en qué pensaba Al darte corazón? No puedo asegurarlo Que es un tesión Si tú naciste en mala La culpa no es el viejero No puedo asegurarlo Que es un tesión frisana Si tú naciste en mala La culpa no es el viejero La culpa no es el vecino La culpa no es el Señor La culpa no es el viejero Poner tu corazón Porque tu hermandad es Con toda simpatía Pero tu hermosura Tiene un corazón Con un pequeño frasco De ese ato que perfuma Tiene con su estatura Una similitud Pero también recuerda Que un frasco en miniatura Traemos tal veneno Así como eres tú Ni sabés que no es tan peligros Ni sabés que pensaba Al verte corazón Yo puedo asegurarlo Que ese intención me gana Que tú naciste en bala De algo en cuanto te dio Yo puedo asegurarlo Que ese intención fue extraña Si tú naciste en bala La culpa no es de Dios Ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!